Hoy es día jueves, tenemos la visita como siempre de Bruno Miño para hablar de temas relacionados al tránsito. Bruno, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de los giros. Ya hemos hablado, bueno, que se ponen habitualmente, que hay que ponerlos cada vez que uno gira, pero ¿cuándo debe hacerlo uno y la manera correcta de utilizarlos? Exactamente. Bueno, esto es una temática, estos son tips de conducción. Lo que pasa es que cuando vos vas a sacar la licencia de conducir en la municipalidad, muchas veces no te preguntan. Como siempre digo, está la ley, la fría letra de la ley, que por algo está, pero no hay una interpretación de la ley. Es decir, ¿por qué está escrito tal o cual cosa? Como dijimos otra vez, el tema de la prioridad de paso por la derecha, ¿no? Claro. En este caso estamos hablando de los giros. Y se ve mucho en pico que algunas personas, según para el lado que tengan que girar, de acuerdo a las circunstancias, se ubican en el carril más lejano y después producen una encerrona respecto de uno que va por su carril como corresponde. Mala maniobra. Una mala maniobra. Sin avisar cuántas veces vemos que los vehículos no utilizan las luces de giro, las señalizaciones como corresponde. Entonces, la ley de tránsito está claramente especificada, en el artículo 43, respecto de giros y rotondas. ¿Cuál sería la maniobra ideal? Ubicarse lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible. De acuerdo al lugar. Exactamente. Porque si tienes calles de doble mano y querés girar a la izquierda, tu ubicación va a ser lo más cerca del eje central de la calzada, del lado izquierdo, para realizar el giro hacia tu izquierda. Y debería ser carriles equivalentes. O sea, si es otra de doble mano, al carril que corresponde lo más a la izquierda posible. Viste que algunos hacen o arrancan del lado derecho, se cruzan, o girás y te cruzas por el lado derecho porque querés ir por el carril más grande. De esas maniobras que muchas veces terminan en algún accidente con algún peatón o algún ciclista, motociclista, por lo general. Exactamente. Ahora el tema está cuántos metros antes hay que hacer las maniobras. La recomendación de la ley de tránsito dice 30 metros antes de la situación. La señalización también, la luz de giro izquierda o derecha según donde voy a girar. Entonces con eso le estamos dando tiempo a los demás conductores de que vos vas a tomar una decisión de un giro a la izquierda o a la derecha. Incluso ayuda al que va atrás para decir, interpretar cuál es su maniobra, para dejar que haga su maniobra como corresponda. Y después la velocidad moderada, dice la ley, o sea, una velocidad razonable. ¿Viste que algunos giran y derrapan prácticamente? Sí, prácticamente, sí. No debería ser eso. Y la ley agrega, para reforzar esto, utilizar la señal manual, algo que hoy en día decís vos, como lo que pasa que la ley es del año 85, bien digo, que todavía algunos tenían luces de giro y otros no. Hoy lo usan los ciclistas, por lo general. Claro, la bicicleta no tiene luz de giro, sería recomendable. Bueno, eso sería parte de educación vial para los chicos, es muy importante. ¿El correcto uso de la luz de giro también se daría cuando un vehículo está estacionado y pretende salir de ese lugar de estacionamiento? Claro, es una buena acotación porque la luz de giro son para hacer giros y también para indicar a los demás los cambios de carril. Por ejemplo, vos estás en el carril de estacionamiento, vamos a ponerlo a la derecha. Sí. Estás paralelo al cordón y te querés incorporar la circulación. Entonces, esa maniobra que va a significar salir del carril de estacionamiento e incorporarse a un carril de circulación. La recomendación es poner la luz de giro para indicar a los demás. También te ayuda porque te das cuenta que va a salir para tomar tus precauciones y luego incorporarse a la circulación. La luz de giro para cambio de carril también se debe usar. Que no hagan como muchos hacen, que ponen la luz de giro para dar la vuelta en U. Ah, es todo un tema ese. Sí, tal cual, ¿no es cierto? El tema del giro en U. Y otro de los temas que te quería consultar respecto a la luz de giro es la luz de giro para cuando vas en la ruta y le querés avisar al que está detrás tuyo que pase, que tiene lugar, que tiene la voz, ves adelante y bueno, le decís, pasa. ¿Cuál se hace? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Bueno, la ley de tránsito... Hay contradicciones en eso, ¿no? Hay contradicciones, pero aquí hay que ir a lo que está escrito porque cuando ocurre algo, los seguros, la justicia, las responsabilidades se van a basar en lo que dice la ley de tránsito. Entonces, en cuanto a adelantamiento, está claramente especificado que para indicarle al de atrás su inconveniencia de adelantarse, porque hay un cruce o viene alguien de frente o hay una circunstancia, el de adelante tendría que poner la luz de giro izquierda para que no avance. Y el de atrás, al observar esa luz de giro izquierda prendida, no debería adelantar. Eso es lo que dice la ley de tránsito. Y lamentablemente se hace a la inversa. Bruno, muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Ahora vamos a ir a una nueva pausa y enseguida regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!